Confirmó la destitución de 22 funcionarios de confianza que no cumplieron con el perfil técnico requerido para el cargo. Hay 22 funcionarios que ya han sido separados, hay otros 6 que han sido reincorporados bajo la supervisión del ente rector que es servir. Sin embargo, el vicegobernador regional de la Libertad aclaró que estas encargaturas aún permanecen sin un titular nombrado. Lo que ocurre es que encargar significa a los subgerentes que reúnen con el perfil, se les está encargando el puesto hasta que nosotros podemos ubicar un gerente con todos los perfiles adecuados y con otro tipo de objetivos. Hay que dejar claro que esos cargos son de confianza y sobre la base de los perfiles nosotros escogeremos a los que tienen más capacidades. Eber Cadenillas indicó además que el personal de confianza capaz para aportar a la gestión no sería separado de la institución. Es que hay una situación que nosotros tampoco queremos perder gerentes que tienen extraordinaria capacidad. Esto es lo que nos otorga la norma y nos otorga la ley donde establece que es el gobierno regional a través de los cargos de confianza que decide cuál es el espacio y dónde nosotros podemos. La autoridad recordó que el gobierno regional tiene plazo hasta el próximo 15 de julio para presentar el informe con la solución de las observaciones que hizo la Contraloría al perfil de 67 funcionarios.